hablando de calumnias alguna vez él se ha dejado calumniar por personas y ha sufrido y porque fíjate de que aquí está específica madre porque aquí está madre ya porque aquí estás con una doctora hay bastantes personas de que le meten mentiras a uno que está vivo chale quiero quiero verte tu cara también porque saben por qué te estoy preguntando esto por eso quiero hacerle este examen porque fíjate que la suscriptora obviamente bajo mujeres y defienden más al chile que hago entonces ahora que te quiero hacer entre esta entrevista voz así directo y franca voy a ver cómo soy yo loco entonces la valentía que ella quiere enfrentar ahorita porque ella también tiene miedo que una suscriptora le hable directo al chile también ella está defendiendo ahí un poco su categoría y está bueno que te leyes lo de ella la verdad es que no me da miedo sabe por qué no me da miedo porque yo sé lo que tengo en mi casa y él sabe lo que tiene también en su casa ok pero alguna vez el chile dudado de ti es como decir lo que acabas de decir que ha dudado muchas veces pero como acuérdate que entre parejas siempre hay problemas en el lugar pero ahora voy contigo porque ha dudado de ella ajá porque si sos cara de porque así yo abro directo y yo me pongo al lado más de las mujeres yo te apoye hermana gracias y yo te quiero que tengo un hombre presente ahora es cuando entonces quiero saber por qué vos has dudado de tu mujer que vos sabes que es tu mujer pues porque ha dudado de ella en qué forma hay muchas maneras de dudar de una mujer pero porque has dudado de ser ser franco porque aquí es un debate y cualquiera de los dos va y la gente es la que los va no pues que uno va a dudar porque fíjate que uno le mete mentira uno ya se cree la mentira es cualquiera pues vos también te pueden dar una mentira o te pueden creer de tu de la mentira que te están dando pero ya vaya digamos en tu caso es muy diferente chile sabes por qué porque existen dos hijos han vivido tanto tiempo y uno al otro uno al otro se conocen verbal sentimental y de todo de todo entonces ahora voy contigo porque y de qué forma durado dudado cuando sabes que ella está tenido dos hijos tuyos por qué porque son verdad que no sos una persona correcta no son una persona correcta porque porque si digamos con tu respeto hermana si un hombre duda de mí me dio una conversación a mí que yo chateo con un hombre yo le mando fotos a un hombre es porque no está seguro de su mujer también y el hombre y la mujer no está seguro del hombre o sea que uno que sí pues uno le dan mentira pues yo no se cree vos también fuera uno es que es que el problema de él lo que está queriendo darte a entender es que él ha llegado a otras a otras gentes a hablarle a Iván mal de la esposa y yo digo a Iván y eso sí está un poquito malo elba porque yo digo quien más la conoce más que él que duerme todas las noches con ella así es ella ella le dan mentira y ella se cree las mentiras ah entonces los dos son iguales sí porque a vos te han dado varias mentiras y vos te crees cuando uno lo cela un hombre o sea se le imagina cosas o sea yo digo este me cela a mí y no hago las cosas estoy ocupado ahorita hermana y si yo vengo yo y lo celo a él no le va a gustar y vengo yo y lo atraco a él a ver si le gusta no pero pero hay voy a la palabra que él dijo hermano tiene que buscar unas siete mujeres siete mujeres tiene que buscar de esta mujer dice que va a buscar siete mujeres pero y para mi mujer hermana no pues siete mujeres pero ay muy bien ok ahora que con esa palabrita que yo me pongo de tu lado hermano y yo te digo yo soy de una mujer que me quites vos posítate ahí hasta me van a esperar ya mira vos Wendy yo estoy de tu lado verdad hermana es el 100% alcanza contigo a digamos de la manera de decir me da todo para que él diga que va a tener siete mujeres los trabajitos que él tiene con él lo que él gana es que le da a ella eso es lo que me da y me lo da todo porque hablando a la verdad como te digo a él todo me da que la va a llamar pero chele ahora la pregunta del millón porque ha dudado de ella sabiendo que es una buena mujer te han hecho un algún chambre hoy que estaba ha venido aquí hoy te han dicho que ha pasado surgido algo que te ha pasado llamadas o algo ha pasado algo así no no la camisa que traigo ahí porque vos piensas a ver que a que horas me voy y yo llego a mi casa en la mañanita o en la mañana estoy aquí y el tiempo no está rayado porque así soy yo yo respeto lo que tengo en mi casa no hermano entonces ahí yo lo que quiero contigo vos chele es porque dudas de tu mujer porque has dudado pues y porque le haces caso a la gente verdad vos queres a la verdad es que algo le han contado quizás no te deje llevar de la gente porque con la gente nunca queda bien uno hermano yo sí es verdad por los aguacates ajá sé específico pues defendete me dio aquí y la verdad sí decir la verdad sí decir la verdad porque ella también va a decir la verdad verdad hermana me voy a decir la verdad pues yo no veo te están preocupando a vos voy a decir la verdad dijiste decir la verdad sí decir la verdad que es porque hay disconfianza en lo que tiene en la casa no está seguro lo que tiene porque yo digo yo si a mí me hace esa pregunta digo yo este hay muchas cosas porque yo no puedo estar de bora de él muchas cosas muchas cosas ¿por qué? ajá está ocupada ahorita en grabaciones ajá y así es de que de que le está preguntando a él y el que tiene que contestar porque él confía en mí o sea será por chambres de la gente o por qué no porque te ha visto algo algo o me ha visto algo a mí y que me lo diga porque platicando se entiende la gente ajá chale habla porque es que es verdad que hable porque así que no no es verdad es por chambres porque uno se deja lavar el coco de la gente y uno uno sea más específico yo decí mejor no porque cualquiera también no porque como no hay que no hay varios también ya le dicen a uno que queda y a uno ya inventa diferente pero vos sabiendo que tenés la mujer en la casa seguramente y descompeando de ella porque la gente te dice y la gente te dice y la gente te dice en la esquina la vi con un hombre ya le vas a poner el huevo y la pide con ella ay no hermano o sea que te deja dar paja no acaba de decir que por chambres de la gente no por eso te dejaba dar paja yo no pero y eso cuando surgía eso fue al principio de la relación o a mediados pero vos sufrías por eso sí es que uno de mujer sufre pues pero nunca llegó a que le metieran tantas cizañas de decir yo casi no pasaba de ser agresiva verbalmente yo casi no pasaba en la casa yo casi no pasaba en la casa de esa manera no pero acordate de que pues uno de mujer con una palabrita si uno sentí mental te sentís mal con cualquier palabrita que te la grite te la diga tal vez nunca te la han dicho es mejor que me metan un fe en cada uno ah pues le bajan para un talegajo no por eso hay que ser vivo porque ahora la ley así como está yo lo que digo es una cosa muchas veces los hombres son tontos porque cuando tienen una buena mujer no la valoran y dudan de la buena mujer y de la mala mujer ahí están a sus pies si no por eso pero que usted sabe que la mujer también lo en vez de locura uno es que mira tira la piedra y después está como que me digan a mí que me tienen curada porque lo amo el espíritu yo te voy a decir algo yo cuando hay mucha manera que la mujer puede tener a su pie al hombre cuando lo va a querer a uno lo va a querer como sea y como es la piedra para todos y que no se frena no te equivoqué porque está bien estar aquí y me volteó a ver a mí y me lamentó a mí como que yo yo lo hago como el yo para que lo hubiera es algo grave entonces las buenas amistades que él tiene le han dicho que a lo mejor vos lo tenés curado porque lo que pasa es que el teléfono no te cubre no oye me está la nación la presa hermano ah y le echaban una botita de sangre cuando lo traíamos a uno no ay como sabe tanto no existe bastante fresco de chan ahí lo hace en leña uno también y no hay que quedar vivo también yo creo que te aviso que alguien ha hecho más vale que no le doy fresco de chan ni gasión a este tipo porque no va a decir que yo a mí le digo no que valor porque me lo aventó directo yo creo que ahí está haciendo específicamente lo que es para eso para amarrar a alguien escuela te está dando no puedo amarrar a qué bien yo no puedo amarrar a qué bien yo no puedo amarrar a qué bien no puedo amarrar a eso